Hola, bienvenidos de nuevo a otro video de CryptoBasics. En este video, vamos a aprender cómo iniciar sesión en su cuenta BitGo. En primer lugar, abre tu navegador web preferido. Ahora, en la barra de direcciones, escriba bitgo.com y haga clic en Enter. Serás dirigido a la página oficial de BitGo. Ahora, en la barra de navegación superior, verá un enlace de inicio de sesión. Haga clic en Iniciar sesión. Después de eso, usted tendrá que escribir su dirección de correo electrónico en este campo aquí. Y su contraseña en este campo. Si has olvidado tu contraseña, puedes hacer clic en el enlace Olvidar contraseña y seguir los procedimientos para restablecerla. Ahora, haga clic en el botón de Inicio de sesión. A continuación, tendrás que introducir tu código de autenticación. Introduce el código de autenticación desde tu aplicación de autenticación. Si marca esta casilla, no necesitará introducir este código durante los próximos 30 días. Después de eso, haga clic en el botón de Verificación. Una vez que la verificación se ha hecho, usted será conectado a su cuenta BitGo. Gracias por ver este video. Por favor, no olvides darle a Me Gusta, Compartir, Suscribirse.